Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren bien. Pues bueno, en esta ocasión, para las comunicaciones de SSH que hemos visto anteriormente, pues bueno, uno puede modificar todos los parámetros posibles. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, SSH no nada más por ser el protocolo número 22, o el puerto 22, perdón, del cual se utiliza este protocolo, que es SSH, no siempre lo podemos tener así, o no siempre debemos de tenerlo así. En empresas grandes, por lo general, se deja por defecto. ¿Por qué? Porque en las empresas grandes se tiene un administrador, el cual es encargado de una infraestructura de red, que se encarga de poner hardening a este tipo de servidores, y puede hacer un forward, o un puerto siguiendo, o siguiente, de otro puerto. Es decir, en lugar de que yo me comunique como dueño de ese servidor en la empresa, este, al puerto 22, o bueno, como administrador de TI a ese puerto, de manera pública, me puedo conectar a él por medio de otro puerto, ¿sí? Este, puedo conectarme al 123, al 808, etcétera, al que yo le haya puesto, y va a hacer un forward al puerto 22. Eso es por buena práctica, aunque de ninguna manera se debe de publicar este tipo de servicios remotos por este puerto. Para ello, se necesitaría mejor que te conectes una VPN propia, y de ahí te puedas conectar por el puerto 22. Ahora, si tú decides cambiarlo por cuestiones de seguridad, o porque tú creaste la documentación, bueno, un procedimiento de procedimientos para asegurar tus servidores y todo eso, eres libre de hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿dónde está toda esa documentación, o dónde se modifica ese tipo de cuestiones? Pues bueno, lo podemos hacer, aquí ya me equivoqué, a través del archivo de configuración de OpenSSH. ¿Dónde está ubicado? Bueno, vamos aquí a navegar a etc, a ssh, y dentro de ssh, hay un archivo que se llama sshdconfig, ¿sí? Bueno, aquí yo le voy a hacer una copia, por si algo llega a fallar, que digo, yo no me declaro experto, entonces, si algo me llegara a fallar a mí, pues ya, este, puedo tener aquí una copia de él. Entonces, bueno, voy a iniciar con sshd, guión bajo config, ¿vale? Este archivo, pues, es el que se encarga de la configuración extra, de hacerlo más extendido. Inclusive, aquí yo puedo agregar otro archivo que termine con .conf, como aquí lo dice, ¿no? Todos los archivos, bueno, esta línea dice, incluye todos los archivos que estén dentro de esta ruta, con terminación .conf. O sea, si yo le pongo este puerto .conf, es porque ahí voy a poner nada más esta línea donde cambio el puerto. Sería una manera como organizada, pero muy desperdiciada a la vez, para hacer este tipo de prácticas, aunque lo vuelvo a mencionar. Si es por una adecuación correcta, pues, bueno, lo mejor sería tenerlo a tu gusto, ¿sale? Esta primera parte a lo que se refiere es que yo puedo nada más asignarle a un cierto segmento de red las facilidades de acceder a estos servidores. Vamos con el ejemplo que les decía. Si yo, por ejemplo, quiero publicar en una red pública, vamos a ponerlo así, en una red pública quiero publicar mi servicio, mi servidor con SSH, puedo decirle con qué rango de direcciones IP públicas puedo conectarme. Si yo, por ejemplo, tuviera un proveedor, siempre, esté donde esté, que sea X, y tiene un segmento de red, este, no sé, 1.2.0.0 diagonal 32, por ejemplo, yo podría ponerlo aquí. Inclusive aquí nada más me pone un ejemplo, en Listened Address, ¿sí? Que es las direcciones de escucha. Entonces, por ejemplo, yo le podría poner este 1.2.0.0 diagonal 32, ¿no? Que es algo más directo para poderme conectar. O, en dado caso, ¿no? El típico red local, que es 192, 168, 1.0, este, diagonal 24, por ejemplo. Todas las que pertenezcan a ese segmento me voy a poder conectar. Inclusive tú puedes, así como le hice ahorita, poner un espacio para decirle, ¿sabes qué? Incluyeme este segmento de red, este otro segmento de red, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es una buena práctica para ello. Casi no se utiliza porque en una empresa, por lo general, bueno, sí se debería de utilizar para un rango de direcciones, pero lo que se te recomienda es que, pues, lo pongas, por ejemplo, en una VLAN, donde tengas un acceso solamente para ello. Pero cada cuestión, yo no me sé todas las configuraciones, obviamente, no las he utilizado todas, pero en algún momento cuando las estudié, es así como va. Y sí, algunas veces no les niego que debo de poner esto, entonces, no es tan común, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, el típico caso del puerto 22, nada más quitando aquí el símbolo de almohadilla, gato, numeral, como ustedes lo conozcan, puedo, o hash, puedo cambiar el puerto, que era lo que les decía. Por ejemplo, puedo poner aquí el 80. Si no voy a tener un servidor web para despistar a un malicioso, pues, puedo poner el 80 y así poderme conectar. En mi caso, no lo voy a hacer, no voy a mover muchas características de aquí, porque cada quien lo puede personalizar a su gusto. Puedo personalizar cuál va a ser el método de cifrado para la conexión. Los cifres es también parte del cifrado, pero la verdad es que no los he manejado. La autenticación, si, por ejemplo, el tiempo de gracia para autenticarte es de dos minutos, lo puedes hacer, que aquí viene por defecto. Prohibir la contraseña a los root, también lo puedes hacer. Bueno, en este caso, se supone, en teoría, entre comillas, que root puede acceder sin pedirle contraseña. Aunque, bueno, ya nuestro, en este caso, Debian, pues, sí tiene contraseña. Yo podría poner esto para que no permitiera a root iniciar sesión, ni siquiera. ¿Sí? Que lo que tendría que hacer, crear un usuario y de ese usuario, al iniciar sesión, escalar privilegios al usuario root. Entonces, esa sería una buena práctica. De hecho, aquí, esto se puede cambiar por no y, este, y ya no permites al usuario root que nadie se permita loguear, ¿no? A través del usuario root. ¿Por qué es lo más común? Siempre, todas las personas utilizan un diccionario para poder hacerte un hardening así bien, bien poderoso y castrante que hasta que le atinen lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, de preferencia, no lo hagan. Si van a utilizar una conexión remota que tiene que estar público, a lo mejor, por algún momento en lo que te activas una VPN, pues, yo te recomendaría que primero te inicie sesión con un usuario común y ya después en el usuario común, pues, hace lo mismo que todos, ¿no? Le pones sudo o su y ya, este, pones la contraseña del usuario root, ¿no? Esta sería una buena práctica. Un modo estricto, pues, esto por default ya está. Máximo de entradas o de intentos, perdón, de autenticación, aquí dice seis. Está, según yo, de manera infinita, pero tú lo puedes poner a que solamente tienes dos intentos y si no, se te bloquea por cierto tiempo o para siempre, por ejemplo. Máximo número de sesiones, si tú quieres asegurarlo más, pues, reduce el número. ¿Qué es lo que te permite esto? Que, por ejemplo, también, si compartes ese usuario y contraseña con tu equipo de trabajo, que obviamente, a lo mejor, tú confías en ellos, pero de alguna manera, alguien está jugando con que, ah, bueno, este, pongo en mi máquina esto, en mi tablet, este, también la sesión, en mi teléfono, la sesión, entonces, pues, se van a gastar y se van a consumir esas sesiones, entonces, mejor permítelo a un número máximo de sesiones, ¿sale? Esto te serviría para que nada más tengas por lo menos a tu equipo de trabajo, si tiene, si son tres en el área de sistemas, pues, nada más pon tres. Si detectas que de esos tres, uno no puede acceder, es porque alguien más tiene el usuario y la contraseña, entonces, ahí sí sería una cuestión de alerta. Podemos utilizar este, autenticación con llaves públicas, esto está por default, esto lo vamos a ver más adelante, esto está interesante, pero puedes hacer eso, inclusive puedes poner o personalizar un banner que te permita decir, ¿sabes qué? Este servidor pertenece, no sé, al gobierno, ¿no? si te metes te vas a meter en problemas porque te vamos a arrastrar tu IP o no sé, todo ese tipo de cuestiones puedes poner. Yo recuerdo que en los routers y switches Cisco, cuando los configuraba en la escuela, bueno, por prácticas que ahí nos ponían porque teníamos según la certificación CCNA y no sé qué, a esto se le llamaba MOT, también se le conoce aquí así, pero ya nada más se le conoce como MESSA, MESSA, ¿qué? Start MESSA, algo así, o sea, mensaje inicial. Hay muchas más configuraciones, por ejemplo, permitir a un agente, ay, ¿cómo se le dice? Forwarding, este, siguiendo, este, un TCP, esto del TCP Forward me parece que es para el Pornocking, es una técnica la cual, esa sí yo no la he utilizado, pero la técnica de Pornocking significa que, bueno, como en inglés es tocar la puerta, a los tantos intentos te abre, ¿sí? Entonces, tú tocas un puerto y te da acceso, bueno, no te da acceso, pero es como si abrieras el primer candado, pones otro puerto y es otro método de candado y pones el puerto final y ya este, te autenticas, es como decir, ¿sabes qué soy yo? no sé si han escuchado que de repente en algunas películas dicen, no, pues, este, dime la contraseña, ¿no? y tienen que hacer un toquillo especial, es algo similar, pero en informática y con puertos. Esto del X11, creo, es para las, permitir que los usuarios a través de SSH, si hay alguna, bueno, si un servidor por alguna cuestión tiene interfaz gráfica, pueda acceder a través de X11 y mostrar, este, cómo se ve, así, ¿no? De manera gráfica, aunque se utiliza un, bueno, sí X11, pero de otra manera con BNC, pero bueno. Y hay muchas cuestiones aquí que la verdad es que yo no las he aplicado, pero también, por ejemplo, está lo del CHroot, esto es para, a esto se le llama enjaulamiento de cuentas, porque, por ejemplo, tú le creas en un home a un usuario, este, su, su carpeta, pero si tú le pones, creo que aquí es yes o permit, creo que aquí es yes, si tú pones esta directiva, lo que vas a hacer es enjaular al usuario, no le vas a poder permitir subir al nivel de home, por ejemplo, no sé, está, su carpeta está en home, usuario 30, y no va a poder ver ni siquiera las carpetas, de los demás usuarios, ¿sí? Ni siquiera va a poder navegar a raíz o algún otro aplicativo que sí se pueda, por lo menos navegar, aunque no tenga permisos. ¿Esto para qué? Para asegurar de que el entorno que está utilizando no vaya a cometer alguna tontería, aunque sea un usuario estándar, ¿no? Entonces, eso te ayuda muchísimo también para enjaular a este tipo de usuarios. viene también aquí cosas del, ¿cómo se llama? La codificación y todo eso, pero bueno, no lo vamos a tomar en cuenta. Ah, aquí viene lo del banner, o sea, aquí lo que hay que poner nada más es, este, quitar esto y poner la ruta, por ejemplo, etc, ssh, y ¿cómo era? Esto, me parece que es ssh banner, ¿sí? La ubicación del archivo, de hecho, a ver, voy a tratar de hacerlo porque la verdad es que no me acuerdo, esto lo voy a quitar por lo mientras y el puerto, el puerto ahorita no me interesa, lo voy a guardar y una cosa muy importante, aquí voy a utilizar systemctl, este, restart, ah, no, antes de eso, aquí tengo que hacer, creo que aquí no hay una plantilla, pero bueno, vamos a ponerle nano, ssh banner, y le vamos a poner este servidor es propiedad privada, ajá, privada es como, me dice bueno, ya ni me acuerdo, bueno, voy a utilizar este systemctl, restart, sshd, se llama el, ah, siempre me equivoco, restart, ahí está, y vamos a salirnos de la sesión, ah, aquí tengo que desconectarme, bueno, no, voy a utilizar putty, vamos a ver, qué es lo que hace, ah, acepto la llave, conectar una sola vez, ah, aquí está, miren, este servidor es propiedad privada, entonces, ese banner, de hecho, muchos exageran y le ponen asteriscos, este, títulos en grandes, les ponen reglamentos, o les ponen algunas instrucciones de que si utilizas este servidor, este, vas a estar monitoreado, y sí, o sea, existe un log de conexión, sí, por lo que se puede activar o tú lo puedes dar a entender, no, que de hecho ya me regañaron hace rato en un servidor en la mañana, pero bueno, entonces todo eso lo puedes hacer, también por ejemplo si vieron aquí este putty, pues no, bueno, cualquier tipo de terminal para conexión, o sea, te pide la IP y el puerto tú lo puedes cambiar, no siempre puede ser el mismo, si yo le hubiera dejado el 80, me tendría que conectar con el 80 y así de sencillo lo podría realizar, todo lo que he manipulado también, por ejemplo, si este servidor lo van a utilizar personas que son de confianza porque está en una red local y no va a salir esto internet ni nada de eso, puedo quitarle que no se autentiquen con contraseñas, entonces pues esto resulta más más cómodo para usuarios que no saben o si van a realizar un tipo de conexión a través de una carpeta aquí en Windows lo puedes unir y le puedes poner la unidad AB, Z, X, W, Q, lo que tú quieras a esa carpeta a través de SSH, entonces, bueno, se necesita un programita pero lo puedes hacer o por ejemplo WinSCP que también lo puedes hacer para interactuar entre carpetas y archivos, entonces, lo puedes llevar a ese nivel. Espero que este video te haya gustado, no expliqué mucho de cómo hacer configuraciones de este tipo, lo vamos a ver poquito a poquito, pero eso era lo más relevante que les quería comentar y dónde estaban ubicados porque antes se llamaba SSH, inclusive el servicio ahora se llama SSHD y igual la configuración ya si te aparece este archivo SSHD hazle caso a ese, hazte una copia de seguridad para que tengas que regresarla por si la regaste en algún paso y así lo puedas restaurar, y obviamente reiniciar. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.